El ingeniero Zoilo Benítez del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En este momento nos encontramos en la progresiva 101 más 400, es decir, a un poco más de 101 kilómetros de la ciudad de Puerto Casado, en donde tenemos la gran responsabilidad y el gran desafío institucional de llevar agua desde la ciudad de Puerto Casado hasta la ciudad de Loma Plata, a través de una aductora de 202 kilómetros de longitud y desde la ciudad de Loma Plata a todo el Chaco Central, como ser Neuland, Filadelfia, Lolita y 48 aldeas indígenas originarias del Chaco. Tenemos una meta que cumplir, llegar a Loma Plata lo antes posible. Hay un importante contingente de especialistas, de ingenieros, de técnicos y mano de obra especializada que está poniendo lo mejor de sí para llegar a esa meta. La decisión de avanzar decididamente con el proyecto de acueducto es una decisión del presidente, Mario Aldo Benítez. El gobierno nacional prioriza que después de tantos años de inversión, finalmente se logre el objetivo de llevar el agua potable hasta la zona del Chaco Central paraguayo. Así que esta fase 1, el tramo 1, es nuestro gran desafío. Llegar con el agua potable desde Casado hasta Loma Plata. De ahí la fase 2 está preparada para trasladar a diferentes comunidades ya el agua potable. Y luego también ya hemos hecho el llamado a licitación de la fase 3, que son más comunidades. Y bueno, eso entra en ejecución ahora, ya se firmó el contrato. Así que muchos trabajos en todo este tramo del acueducto a los efectos de que en la brevedad posible estemos con el agua potable ahí donde se necesita. ¡Gracias! ¡Gracias!